Buenos días, vamos a presentar el video del instructivo sobre la noticia video. Yo me presento, soy Mathew Potes. Yo soy Gabriel Ruiz. Y yo soy Martín Hinojosa. ¿Cuáles son la definición y el propósito de la noticia en video? Las noticias son un medio divulgativo cuyo propósito es informar acerca de acontecimientos recientes de nuestra actualidad, mientras que el periodista, encargado de recaudar la información, tiene la responsabilidad de siempre relatar con la mayor objetividad y veracidad, al igual que debe crear un interés en su público para ganar más espectadores. Carecen de valoración personal, opiniones y creatividad comunicativa, ya que su propósito es puramente informativo, siendo caracterizado también por tener un estilo lingüístico claro, concreto y preciso. La noticia es un texto no literario que cuenta una realidad que pasa en un lugar en un determinado tiempo. Es indispensable que el autor o periodista no presente sentimientos tanto personales como externos al público, al igual que tienen restringido a utilizar adjetivos, figuras retóricas y, entre otros, recursos para evitar descripciones peyorativas e inconformidades, y suelen depender de utilizar las partículas interrogativas. Con esto definido, procederemos a describir los elementos presentes en una noticia en video. Es un texto interno, auditivo y visual. La noticia no se debe de expresar con algún sesgo, por lo que si se utiliza el lenguaje de T notativo, de tales como datos comparables. Ejemplos de esto son estadísticas, citas, fechas y lugares. Un ejemplo de esto en los videos es cuando se muestra la información sobre el número de personas evacuadas por el incendio y en qué localidades están ubicadas estas personas. Y en el video 2 se muestra una cita de J. Baker. También se utiliza tono y lenguaje informal para mantener la credibilidad y confianza con los televidentes sobre los hechos que se reportan. Y mantiene la información comunicada efectiva a cómo los hechos tomaron lugar. Esto se puede ver en el tono profesional que usa para hablar la narradora y también en el segundo video en el tono que utiliza para hablar de los asesinos. Tono que no muestra emociones y es serio. Ya que esto ayuda a que no se muestre sesgo. Y por último, en las imágenes y videos que se muestran son en orden cronológico. Y que esto ayuda a que se vea de forma visual lo que está informado para el televidente. Esto se ve en el video 1 cuando se muestran los videos del incendio y en el segundo video cuando se muestra la escena de al crimen con los policías alrededor. La noticia también está acompañada de la estructura externa, la cual es visual. Los títulos son breves y entender para que el receptor comprenda rápidamente de qué va a tratar la noticia. Y se presentan en letras grandes y sobresalientes sobre la parte inferior del video con una transición para atraer la atención del público y que le sea fácil de leer. Además, duran 5 segundos para no distraer demasiado a la persona. Al igual, están acompañados de un dato escrito en letras más pequeñas pero aún así resaltan con la intención de crear más interés en la noticia. Esto se puede ver representado en la primera noticia sobre los incendios en la cual se observa que el título aparece con una transición para atraer primero la atención del receptor y luego se presenta el título en mayúsculas grandes y gruesas para que sea fácil de leer y se resalta sobre el dato al que está acompañado. Después de unos momentos, se desaparece. También la estructura externa está acompañada cuando se presentan de personas relacionadas a la noticia. Se pone un cuadro de texto como el de los títulos el cual menciona el nombre de la persona y su relación a la situación, ya sea su vocación o si es testigo. El nombre está en letras grandes y resaltantes mientras que su relación está en letras más pequeñas y simples. El propósito de incluir esto es demostrar la credibilidad de la información que se está presentando. Un ejemplo se puede ver en el segundo video en el cual se resalta el nombre de la persona Judy Chu y luego en letras más pequeñas dice que es congresista demócrata por California. Esto siendo su relación con el tema que trata de la noticia. Por último, en la estructura externa se presenta siempre el logotipo del canal de noticias en algún extremo superior para dar a conocer quién es el emisor del texto. Esto se puede ver en ambos videos. En cuanto al video de los incendios forestales, se puede percibir en la esquina superior derecha del norte y en los asesinatos de las mujeres asiáticas se puede percibir en la esquina superior izquierda el DW.